En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi Oración a Cristo, Un Encuentro con Dios, Santo Espíritu de Dios, Dios, ven y hazte presente en este momento, en lo más profundo de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de todo mi ser. Espíritu Santo de Dios, permite que este encuentro con Jesús alcance a poner mi alma en su divina presencia. Pon en mis labios, Amadísimo Espíritu de Dios, palabras dignas de nuestro Señor, Santo Espíritu de Dios, Dios, que iluminas mi mente continuamente con tu gracia, yo te ruego que tu luz divina, esa luz que emana del cielo, que es viva, se apodere totalmente de mi vida, de mis pensamientos, Señor, de mis palabras, de mis actos. Espíritu amado de Dios, porque eres Dios, eres Dios, amor del Padre y del Hijo, me entrego a ti en este momento, en este instante, santo y divino, para que laves mi alma, mi mente, mi corazón, para que inspires mis palabras con el Señor, al que confiando en su promesa, me dispongo a recibir con amor, con profunda alegría, y con sincero deseo, de abrir ante Él mi corazón, y entregarle la llave de mi vida, para que ya no sea yo quien vive en mí, sino tú, amadísimo Cristo, vivas en mí. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien me dirija, pues, yo indigno pecador, solo deseo poder seguirte, con plena confianza de que me llevarás, por senderos de paz, que es lo que yo realmente anhelo, Señor, esa paz que viene de Dios, esa paz, esa paz que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo, sí, amadísimo Espíritu de bondad, yo necesito tus palabras de aliento, sé que tú, por ser Dios, tienes el poder para darme ese aliento, que restaura las fuerzas, que restaura mi vida, y el deseo de continuar, ven Espíritu Divino de Dios, y devuélveme la confianza, devuélveme la alegría, para amar, para perdonar, para levantarme, Señor, tú bien sabes, Espíritu de bondad, tú bien conoces lo que necesito, tú todo lo ves, dame una mente serena, Señor, un oído receptivo, atento, quiero recibir, de ti, Señor, los dones sagrados, ese amor puro del Padre, y del Hijo, a ti, encomiendo en este instante, mi encuentro con Cristo, en este momento, a ti encomiendo, mi Señor, este encuentro al que, confío y presento, Señor, en tu palabra, cuando dijiste, que donde dos o más, aquí en la tierra, nos reunimos, a pedir, a pedir a nuestro Padre, a nuestro Señor, que con amor nos ha creado, y que nos ha devuelto, una gran esperanza, después de esta vida de carne, que el pecado nos arrebató, Espíritu Santo, yo reconozco, que aquí en tu presencia, eres Dios, mi única fuente de bienestar, en Manuel, Dios, con nosotros, tu Espíritu Santo, viviendo, en nosotros, gracias Espíritu, de bondada, gracias por tu insondable amor, y porque, serás tú mi guía, en este encuentro divino, con Dios, gloria a ti, gracias Señor, aleluya, gloria, aleluya Señor, amadísimo Señor, aquí estoy, delante de ti Señor Jesús, postrado, para dirigirme, a nuestro amado, Padre Dios, para encomendarme, en sus santas, y benditas, manos, de Padre, y Creador, de Dios, y Señor Omnipotente, oh Padre, bendito y eterno, Dios nuestro, aquí estoy, ante ti Padre bueno, manchado, indigno, de tu amor Señor, y aun así, me atrevo, a presentarme, ante ti, para decirte, Padre bendito, que te amo, que quiero decirte, gracias por haberme creado, y gracias, por esta oportunidad, para presentarme, ante ti, confiando, en tu bondad Señor, confiando, Padre bendito, en tu misericordia, confiando, en que, eres ese Padre, misericordioso, que no mira, nuestra miseria, que no mira, nuestro desamor, sino, sino, que, eres un Padre, pleno de amor, con brazos abiertos, siempre, para recibirnos, y no importa, cuan manchado, y cuan grande, sea nuestro pecado, tú nos recibes, Padre bendito, y yo te doy gracias, porque, en mi aquí, ante ti, oh Padre, aquí vengo, ante ti, para entregarte, mi vida, vida me diste Señor, un cuerpo, y un alma, me regalaste, sin merecerlo Señor, hoy Señor, en este instante, Padre, las pongo, ante tu divina presencia, Señor, y ante ti, me presento, amado Padre, en el nombre de Jesús, atendiendo, su promesa Señor, porque en el creo, y en el confío, en su promesa Señor, porque su promesa, también es tu promesa, Padre bendito, ante ti, me reconozco pecador, ante ti, me reconozco indigno Señor, por desobedecer, tu voluntad, por mi poca voluntad, para amar, por mi poca voluntad, para escuchar tu palabra, y seguirla, Padre, indigno soy Señor, y tú lo sabes, y me avergüenzo, pero anhelo, algún día, poder agradarte Señor, y anhelo, Padre bendito, por el amor, que nos mostró, nuestro Señor Jesús, en la cruz, por todas las maravillas, que hizo, en medio de los hombres, y que aún hoy, sigue haciendo, suplicarte, mi Señor, que me concedas, el perdón, por todas mis faltas, y todo aquello, con lo cual, te he ofendido Señor, perdón, porque sé, que te he ofendido Señor, cada vez que, que he ofendido a un hermano, te he ofendido cada vez, que no he tenido compasión, con un hermano, Señor, te he ofendido cada vez, que he negado mi mano, cada vez que he negado la ayuda, aquel necesitado, que la aclamó, en medio de la ayuda, y el dolor, indigno soy Señor, te pido perdón, perdón Señor, cuando negué el pan, cuando, no calmé la sed, del hermano sediento, perdón mi Dios, por mi indiferencia, ante mi hermano enfermo, y mi hermano en la cárcel, te pido perdón, mi Señor, por cada momento, en el que no sentí compasión, Señor, perdónanos, y esa compasión, que no tuve yo, con otros hoy, indigno pecador, pero arrepentido, hoy la aclamo, para mí Señor, y la espero de ti, y la pido para mí, y para todos mis hermanos Señor, que como yo aquí, postrado ante ti, la aclamo, Dios bendito, compasivo, y misericordioso, oh Padre bueno, en mi pecado, en mi maldad, en mi desobediencia Señor, en mi reverencia, te ruego Señor, mírame con compasión, Dios de la misericordia, porque sólo tú, eres bueno Señor, perdóname, sé que me escuchas Padre, y sé que me amas, y te doy gracias Padre amado, por ese amor, que sin merecerlo, me miras, y es ese amor mi Dios, el que me mueve, y el que me da fuerzas, para decirte, hoy Señor, tómame, levántame, ayúdame, quiero abrir mi corazón a ti Señor, tómalo, aquí ante ti mi Señor, presente a mi lado, penetrar mi corazón, hijo de Dios, el Altísimo, hoy, mi amado Señor Jesús, aquí a tu lado, quiero llenarme, de esa fuerza viva, de tu amor, porque tú eres Dios, y porque en tu presencia Señor, derrama santidad, tu sola presencia Señor, inunda nuestras vidas, sana y transforma, y libera, y refuerza, y purifica, y libera, oh, mi amado y buen Jesús, ahora, aquí, en tu presencia Señor, me postro de rodillas, y con el mayor fervor de mi alma, te ruego mi Dios, te pido, te suplico mi Señor, que llenes mi vida, de lo más puro, de tu amor, te ruego, y pongas en mí, un corazón como el tuyo, lleno de vivos sentimientos, de profunda fe, que restaure mis fuerzas, y esperanzas, que me ayude, a mostrar, caridad y compasión, con mi prójimo, Señor, que pueda sentir, verdadera pena, y verdadera culpa, por mi maldad, Jesús, pone en mí, un propósito firme, de enmienda Señor, de no volver a pecar, ya no quiero fallarte Señor, yo, quiero ser diferente Jesús, quiero poder amar, quiero poder abrazar, quiero poder mostrar, lo que guarda mi corazón, y no sé cómo hacerlo Señor, no sé cómo dar amor, a la gente que me quiere, y no sé amar al que me desprecia, no sé hacerlo Señor, me entrego a ti, por eso acudo a ti, miro en mi miseria Señor, y las contemplo, dentro de mi alma, mirando tus cinco llagas Dios, llagas que por amor, sin merecer, para devolvernos la vida, después de la muerte, solamente, solo, un verdadero amigo, como tú, da su vida, por los amigos, y me dolor Señor, los uno, a los tuyos, en la cruz, en aquel madero, que nos devolvió la vida, y la esperanza Señor, amado, amadísimo Señor Jesucristo, perdónanos, perdónanos, cada vez que hemos, hecho mal a alguien, perdónanos, cada vez, que desde lo más profundo, de nuestro corazón, verdaderamente, salen palabras indignas, impuras, impregnadas, de malos deseos, de maldad, perdóname Señor, perdóname cuando no he hecho el bien, perdóname Señor, cuando miento, cuando he levantado falsos testimonios, perdón Señor, perdóname Señor, cuando he tratado mal a mi familia, cuando he sido injusto con mis hijos, Jesús, siento pena de mi miseria, siento vergüenza Señor, de mi mala conducta, y de presentarme ante Ti, pero, aún así me presento, porque sólo Tú tienes el poder, para cambiarme, para librarme de este dolor, que me roba la respiración Señor, perdóname cuando, aún amando Señor, no he manifestado el amor, sana mi corazón, y enséñame a amar, perdón Señor, perdón cuando no he dado amor, porque en mi corazón no hay amor Señor, hoy, amado mío Dios eterno, ponde Tu amor en mi vida, pón amor en mí, inúndame con Tu amor, para poder amar, ponde Tu amor en mi vida, para poder abrazar a la gente que quiero, yo te pido perdón, cuando he hecho sufrir, a mis seres amados, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, perdón Padre bendito, perdón, perdón cuando he sido cruel, con mis palabras, cuando he levantado Señor, una falsa palabra, contra un hermano, perdóname Señor, cuando mis padres, no han recibido, ese amor que esperan de mí, perdóname cuando he sido egoísta, porque quizás tampoco yo lo recibí, ayúdame, ayúdame Señor, porque en la abundancia, me olvido de aquellos que, que me hicieron hoy lo que soy, mira mi corazón, y que no se vuelva duro Señor, no permitas que yo debe la espalda, a mis seres amados, oh Dios Padre, perdóname Señor, perdóname Dios, si solo mis pensamientos, me has hecho caer, perdóname si mis sentimientos Señor, me han hecho caer, y lávame con tu gracia, con la sangre de Cristo, purifícame Señor, yo te entrego a mi corazón, y bendice a todo el que yo haya podido, haber hecho sufrir, por mis actitudes, y bendice Señor, ese dolor, y devuélvelos en, en gracia, y en bondad, perdón por mi miseria Señor, y sanas Señor, los corazones, de mis seres amados, que han recibido, mi desprecio, y mi indiferencia, perdóname Señor, y llénalos a ellos, de tu gracia, y perdóname Señor, yo quiero ser restaurado, por ti, yo quiero ser renovado, por ti, yo sé que tú puedes Señor, darme un corazón nuevo, Jesús, y yo te pido, dame un corazón nuevo, Cristo amado, como el tuyo, Dios altísimo, para poder amar, para que entonces, tu Señor, puedas, estar contento, de verme amar a mi prójimo, como tú esperas, y de amar a nuestro Padre, el Señor, como también, es la voluntad, de nuestro Señor, ayúdame Señor Jesús, a ser mejor cada día, a mí me cuesta Señor, no he podido hacerlo por mí, pero ahora me postro aquí ante ti, porque creo en tu palabra, y porque sé que tú, has prometido esa ayuda Señor, cuando los golpes del camino, y el duro peso de nuestras cargas, a lo largo del camino, nos hicieran caer, tú ibas a estar allí, para ofrecernos la ayuda, y hoy, hoy quiero levantarme, por tu gracia, y por tu amor, hoy quiero volver a amar, hoy quiero poder Señor, alzar mi mirada, y decir Señor, sáname, sáname pasado, y sáname dolor, que yo pueda perdonar, todo desprecio recibido, que yo pueda, perdonar, todo el dolor, que haya recibido, de mis seres amados, toda indiferencia, toda maldad, que yo pueda sanar, Padre Dios, por tu gracia, el rencor, la ira, que yo pueda sanar, la dureza, de aquellas palabras, que traspasaron mi corazón, de quien yo menos esperaba, y aquellos dedos, que me apuntaron, oh Señor Dios, que yo pueda, hoy pueda imitar, a Jesús en humildad, y que yo pueda perdonar, los más duros, e injustos, desprecios recibidos, perdóname, Señor Dios, y que yo pueda perdonar, así como a ti, clamo perdón, mi Señor, y bendice a todos, aquellos Señor, que se empeñen, en arrancarme, la paz, para que entonces, transformando corazones, el mundo se llene, de amor, aquí estoy yo, aquí estoy ante ti, justamente, clamando en mi cansancio, tu ayuda Señor, yo te entrego, todo mi pesar, todo esto, que en mi corazón, pesa, y que no me deja levantar, Señor, aquí lo presento, ante ti Dios bendito, te lo entrego, es tuyo, ayúdame, gracias Señor, amado Señor, ahora quiero, que me permita, sentir tu amor, que mi cuerpo, encuentre en ti Señor, una esperanza nueva, un deseo de vivir, una nueva alegría, para seguir, motivos para amar, motivos para ayudar, motivos para seguirte Señor, yo quiero agradecerte, por todo cuanto hagas en mí, yo quiero agradecerte, por este nuevo día, yo quiero agradecerte, por este momento, porque aquí estoy, ante ti, como nunca lo imaginé, pensar que tú, tú te presentarías, ante este indigno pecador, y hoy creer, que verdaderamente, estás aquí, a mi lado Señor, me postro ante ti, me abrazo a tus pies, mi Señor, y alzo Señor, mi mirada, tu misericordia, y clamo, el auxilio divino, para que tú, que eres bueno, y misericordioso, y para que derrames en mí, en amor, y en frutos, todo cuanto necesito, que sobre mí, y sobre los míos, y sobre todos los hermanos, descienda, la pureza de tu amor, que tu amor, en hunde vidas, que tu amor, transforme corazones, que tu amor, penetre nuestro corazón dolido, y el de nuestros seres amados, el de nuestras familias, el de nuestros amigos, y aquellos corazones también, que nos desprezan, para que entonces, encontrando tu amor, también puedan arrepentirse Señor, y te doy desde ya gracias, y gracias Señor, por todo lo bonito y bueno, que siempre has hecho en mi favor, y gracias porque me amas, y gracias por todo cuanto me has dado, que nunca te di gracias Señor, especialmente, te doy gracias, porque me amas, porque sé que me amas, porque crees en mí, y por darme hoy, una nueva oportunidad, para ser mejores, para alcanzar la santidad, no quiero defraudarte Señor, quiero poder, quiero poder mostrarte, que mi corazón es sincero Señor, pero necesito que me ayudes, cuando te pido, que me des una oportunidad, para enmendar, toda la maldad de mi corazón Señor, Padre bueno, Padre de bondad, gracias te doy, por darme, esta oportunidad, junto a ti, por mi pan, de cada día Señor, porque, en medio Señor, de la pobreza, y de la escasez, he tenido mi pan, de cada día, porque, en medio de la adversidad Señor, y aún en medio, de la angustia, me has dado, esta oportunidad, de presentarme ante ti, para que no pierda la esperanza, porque, sé que tú, mi Dios, eres el autor, de este momento, cuando aquí, que todo lo que haya perdido, ahora en mi corazón, puedo sentir tu presencia, y puedo sentir, como te mueves, en mi mente, en mi cuerpo, y como tu fuerza restauradora, comienza, a actuar en mi, y sé que eres tú, poder divino de Dios, que lo transformas, todo en un instante, eres tú, obrando grandemente, Señor, en mi, y en todos los hermanos, que ahora están aquí, postrados, ante ti Señor, cólmame de esperanza, y lléname de esperanza, para no, no colmarme de temor, justamente, en esos momentos de prueba, sino que me llena de ti, que me llene de confianza, Padre bendito, dame la fe, para creer, con plena certeza, que nunca me abandonas, y que nunca me abandonarás, y que serás tú, capaz de transformar, este corazón triste, y traer a él, toda la paz, y la serenidad, para afrontar, cada momento, de estos difíciles, de la vida, porque a ti clamo, y en ti espero, y te pido, pon en mí, la voluntad, para darte gracias, cada vez, que tengo que decirte, gracias, porque es gracias a ti Señor, y solo a ti, gracias mi Señor, porque me permites amarte, y quisiera demostrártelo, con mis buenas obras, amando, si tú me ayudas Señor, todo será más fácil, dame una oportunidad, para ser nuevo en ti Señor, dame una oportunidad Señor, para que las adversidades, no me venzan, sino que me des, toda la confianza, para saber que eres tú, quien me levanta, y que me da la fuerza, para salir victorioso, ante la adversidad, y vivir confiado, de tus santas, y benditas manos Señor, que nada, ni nadie, me aparte de ti, bendíceme, guíame Dios bueno, bendíceme Dios, y en medio de, de mi angustia, y de la desesperanza, bendíceme Dios, porque tu bendición Señor, alcanza paz, oh Dios bueno, rey bendito, en ti he puesto, mi esperanza, en ti oh Dios, he depositado, mi confianza, y sé que no seré, yo defraudado, oh Jesús de Nazaret, brazo fuerte, y protector, no me abandones, mi Señor, no me abandones, en medio de la adversidad, no me abandones Señor, en medio de los problemas, tú glorioso, y eterno Dios, ten piedad, y sujétame, y ten compasión, de mi Señor, gloria, aleluya Señor, digna de Señor, oír a este miserable, digna de escucharme Señor, porque estoy muy triste, y a pesar de la adversidad, y de mi pena, y de mi maldad, quiero, quiero serte fiel, porque tú eres mi Dios, oh Dios, tú eres mi Dios, sálvame, salva a este infiel hijo tuyo, pero con deseo de ser transformado, ven Señor, y alegra el ánimo, de este siervo tuyo, a ti dirijo mi oración, suplicante de piedad, no quede yo defraudado Señor, ante mi clamor, porque lo presento a de ti, en el nombre de Jesús, porque sólo tú eres bueno Padre, y sólo tú puedes tener compasión, en mi pena, porque aquí estoy ante ti, arrepentido una vez más, y gozoso en que tú, no has limitado los perdones, Padre te ruego, escucha mi oración, que la hago con amor, la hago con profundo, y sincero deseo, de ser transformado, atiende mi plegaria divino Rey, en mi angustia, clamo a ti, y sé que tú, me responderás Señor, no hay Dios, comparable a ti, mi buen Señor, no hay nada, que iguale, esa misericordia, que no conoce de fronteras, ni condiciona, tú Dios, de la misericordia, que me diste vida, atiende Señor, mi plegaria, y en medio de mi dolor, ten compasión de mí Señor, en tu enojo, oh Dios, no me abandones Señor, sé que no me has desechado, Dios mío, escucha mis gritos de dolor, atiende, esta oración, que confiado Señor, a ti elevo mi Dios, Padre mío, protege a esta alma, adolorida, agobiada, pobre, triste, y abandonada, no desoigas, Jesús mío, las súplicas, de este corazón triste, y afligido, lleno de amor por ti, porque eres mi Padre, y protector, confío en ti, mis súplicas, llenas de amor, no pueden menos, que llegar a ti, como el incienso, se eleva al cielo, tú Señor, que eres el brazo fuerte, y protector, y eres mi Señor, digno de todo honor, y toda gloria, mi Jesús crucificado, que mayor muestra de amor, que quien da la vida, por sus amigos, sólo tú Señor, ven a mí, con tu corona de espinas, y con tu costado abierto Señor, ven mi Señor, con la piel desgarrada, desgarrada, por los azotes, ven mi Señor, ven Jesús mío, que tus ojos, vean, y tus oídos, escucha en este ruego, que nace de mi alma, de lo más profundo, de mi existencia Señor, escucha el favor tan especial, que te pido, en esta oración, y hazme nuevo en ti, transforma Señor, esta vida, indigna, llena de pecado, vacía, y oscura, y me hagas, digno, de ese amor de Dios, digno, de llamarme hijo de Dios, que yo pueda Señor, agradar a tu divina voluntad, porque creo Señor, que hay una vida nueva prometida, porque espero, por tu inmensa bondad, e insondable misericordia, alcanzar un día también Señor, un lugar en ese mundo nuevo, y por toda la eternidad, junto a los ángeles, y santos del cielo, poder adorarte, alabarte, bendecirte, glorificarte eternamente Señor, Jesús mío, Jesús bendito, Dios eterno Señor, gloriate, aleluya, Padre bueno, Padre de amor, Padre de bondad, Dios de misericordia, insondable, danos Señor, tu amor cada día, y concedenos este favor, que te pedimos, por amor, porque tú tienes todo el poder, porque sé, que si tú quieres, tú puedes, porque para ti no hay imposibles, lo dejo en tus manos, confiado en tu bondad, oh amadísimo Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, lavo esta carne manchada, lavo esta lengua indigna, lavo esta carne enferma, y la restauro en tu presencia, porque sólo tú tienes el poder, para hacerlo en un instante Señor, purifico y limpio toda interferencia perversa del maligno y sus demonios, bendito tu nombre Señor, oh Jesús, de la buena esperanza, y redentor de mi alma, Señor de los cielos y de la tierra, ante ti vengo, atraído por ese amor paternal de Dios, quien sino tú podrá curar mis dolencias Señor, quien sino tú podrá curar mi enfermedad, quien sino tú, oh Dios, podrá sanar mi corazón, sólo tú, y me acerco a ti confiado mi Señor, y con el solo roce de tu manto Señor, encuentro Señor paz, encuentro Señor alegría, encuentro Señor esperanza, encuentro fuerzas, encuentro salud Señor, sanidad, y me gozo, y te digo, te necesito Señor, con tu sola mirada purifícame y restáurame, como tantas veces lo has hecho Señor, y a tantos hermanos que con fe a ti hemos clamado, y lávame Señor de toda la mancha que el pecado deja en mi alma, purifícame Señor, yo sé bien mi Dios, que cuantos han clamado a ti, no han sido defraudados, y hoy, te pido, fortalece mi fe y mi confianza en ti, amado Cristo, permite que mi fe en ti sea grande y fuerte, y fuerte por la fuerza del Espíritu Santo, tú que tantos milagros hiciste, tú que tanto sanaste, tú que tantas veces mostraste, a los hombres, que tú podías hacer lo imposible para ellos, porque en la cruz manifestaste tu obediencia a nuestro Padre, y tu voluntad de salvar al mundo, oh Dios Altísimo, por eso mi Señor, venimos a implorarte perdón, y a darte gracias por tu amor, ayúdanos, por tu infinito amor, a conocer tu Evangelio, y hacerlo parte de nuestro diario vivir, que podamos evangelizar con nuestros actos, y que podamos hablar sin vergüenza de ti, y que, antes de que pronuncie yo, palabras de mi boca, siempre me pregunte, cómo lo hubiera dicho Jesús, y antes de actuar, me pregunte, cómo lo hubiera hecho Jesús, y te pido Dios una vez más, ya no quiero ser yo quien viva en mí, sino tú Señor, quien more y viva en mí, y tu presencia me cambie, y me restaure, y me transforme, y me sane, y me libere, gracias Señor, enséñame Señor, a perdonar, enséñame, a abrazar, al que más me cuesta, y enséñame, a ser aptos de misericordia, y enséñame, a hablar del amor, porque tú eres el amor, ayúdame, a fortalecer una relación contigo, y que el Espíritu Santo, inunde mi vida cada día, y te ruego, apiérdate de esta humanidad, que te necesitamos, apiérdate de las miserias, que estamos viviendo hoy Señor, ante tanta adversidad, por la maldad, y ven, ven a devolvernos la paz, ven Señor, que tu presencia, devuelva la paz, a nuestros corazones, y que, podamos vivir un mundo, donde el amor brille, y brille a través, de nuestras acciones, de nuestras miradas, de nuestros saludos, de nuestra compasión, para poder amar, de ese amor puro y bonito, que es el amor de Dios, sin rencor, sin interés, libre de maldad, ayúdanos Señor, para que podamos comprender, por tu gracia, y por tu amor, que la felicidad perfecta, se encuentra solo en ti, Jesús, tú que eres el camino, indícanos el camino, al Padre, para poder, llegar a adorarle, y bendecirle, tú, que eres la verdad, muéstranos la verdad, para no vivir, ya nunca más en tinieblas, tú, que eres la vida, mi Señor, danos vida, y vida en abundancia, para que mientras tengamos vida, podamos enmendar nuestros errores, podamos mostrar al mundo, nuestro arrepentimiento, y tu inmensa bondad, por nosotros, de tu insondable misericordia, tu Señor de los milagros, tú, que te dignas, venir a visitarnos, en estos momentos, de oración, bendícenos, restáuranos, purificanos, libéranos, Jesús, sé que estás aquí, Señor, yo te doy gracias, anhelo, deseo, Señor mío, agradarte, y sé, que tú puedes, ayudarme, Señor, porque no puedo solo, deseo, Señor, que me ayudes, para entonces, así, encontrar, cambiar, este carácter, duro y cruel, encontrar paz, y encontrar alegría, en ti, Cristo, Padre, aquí estoy, Señor, hágase en mí, según tu palabra, y todo, cuanto hagas en mí, yo te doy gracias, y espero, y confío, en que por tu infinita misericordia, encontraré el auxilio divino, Señor, gloria, aleluya, Señor, Señor, me conforta, el saber, que tenemos tu luz, y tus bendiciones, a lo largo, de nuestro caminar, y gracias, por eso, te doy, Señor, yo te pido, que me ayudes, a pasar, con valentía, por las pruebas, que mi vida, aunque tenga, que pasar, duras pruebas, a pesar, de que, el dolor, me pueda acechar, te ruego, que mi esperanza, y mi confianza, en Cristo, se mantenga, incorruptible, firme, porque, porque todo será, por mi bien, porque tú, estarás haciendo, en mí, lo que más conviene, y que así, lo pueda creer, siempre, a lo largo, de este peregrinar, terrenal, Señor, tú, que conoces, mi vida, desde, desde, antes de que fuese, engendrado, y ya sabes, que el camino, no es fácil, porque tú, lo viviste, tú viviste, el calvario, y también, estás mirando, mi calvario, y estás, mirando, mi pena, mi debilidad, y estás viendo, mi mañana, y porque creo, y confío, en ti, y en tu palabra, es que tomo, tu mano, y te ruego, y confío, en que me sostendrás, y me levantarás, de las caídas, y me ayudarás, a evitar, otros tropiezos, porque aunque ande, en valle de sombra, no temeré mal alguno, pues, tú, estarás conmigo, en la adversidad, y me sacarás, victorioso, porque tú eres, mi Dios, el Omnipotente, y te doy gracias, mi Señor, y eres mi amigo, y eres mi refugio, y mi fuerza, tú eres mi paz, tú eres mi reposo, en ti confío, amado Dios, ruego por tu gracia, por tu fuerza, por tu amor, por tu misericordia, Señor, amadísimo Rey, tú, mi Dios, oh Jesús, de la buena esperanza, amabilísimo Redentor, tú, que cuidas las almas, cuídanos, tú, Señor del cielo, y de la tierra, eme aquí, yo, me presento ante ti, para una vez más, lleno de gozo, y de confianza, decirte, que en ti espero, y que en ti confío, ayúdame, a esparcir, tu fragancia, donde quiera que vaya, inunda, mi alma, de ese espíritu, de amor y de vida, posee, todo mi ser, hasta tal punto, que toda mi vida, sea toda tuya, sea, una, emanación, de la tuya, mi Dios, te ruego, amado Dios, que a través de mi rostro, ante mis hermanos, brille tu rostro, que seas, tú, brillando, a través de mí, y mora en mí, de tal manera, que todas las almas, que entren en contacto, conmigo, puedan sentir, tu presencia, en mi alma, en mis miradas, en mis sonrisas, en mis palabras, en mis gestos, haz, que me miren, y ya no me vean a mí, sino solamente a ti, oh Señor Dios, altísimo, bendito seas, por siempre Señor, quédate conmigo, para que, entonces así, solo así, para yo, comenzar a brillar, como brillas tú, en obediencia, sirviendo a mis hermanos, a servir de luz, a los demás, bendito Dios, permítenos poder llevar, tu verdad al mundo, y sin miedo, y creyendo, y confiando en ti, la luz, irradiará, eres esa luz, que brilla, eres esa fuerza, que salva la vida, eres esa fuerza, que nos mueve, a un hipotente, oh Salvador mío, fuente inagotable, de esperanzas, fuente inagotable, de misericordia, de dulzura, y de bondad, ayúdame, a no pensar, ya tanto en mí, ayúdame, a no pedir tanto, por mí, ayúdame, a no mendigar amor, sino, que enséñame, a dar amor, al que clama amor, que yo pueda, mostrar a mi prójimo, esa misericordia, que tú tienes con nosotros, oh amor divino del Padre, oh amor Dios, mi adorable Salvador, aquí estoy mi Dios, aquí estoy para decirte, hágase en mí, según tu palabra, para decirte, te necesito, hoy, y siempre, Jesús, ayúdame, a ver, que mi cansancio, y mi fatiga, y mi enfermedad, y mi miedo, que mi desamor, que mi tristeza, que mi desánimo, que mi angustia, que mi enfermedad, son parte tuya, yo te las entrego Señor, y son una parte importante tuya, porque tú me amas, porque tú vives, y moras en mí, y eres tú, quien me ayuda, y hoy, confiadamente, me entrego a ti, Padre, Santo, divino, y puro, ante ti, me presento, confiadamente, en tu poder, para que me sanes de cuerpo, alma, mente, y corazón, oh glorioso Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, te presento Señor, toda mi enfermedad, de cuerpo, y de alma, y te presento, la de todos mis hermanos, amigos, familiares, amigos, y conocidos, que se encomiendan, a nuestra oración, para que tú, en ellos Señor, hagas grandes maravillas, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, y en su alma, y te pido, para que, todos, ellos también, encuentren en ti, esperanza, fortaleza, santidad, deseos de seguir, fuerzas, y le ayudes a comprender, que no podemos rendirnos, ante la lucha, y ante la adversidad, porque ahí estarás tú, para levantarnos, y confiar, que a través de ti, alcanzaremos la victoria, danos Señor, tú la fuerza, danos tú la fortaleza, y la confianza, para comprender, y creer en ti, como Dios y Señor, para creer, que para ti, no hay imposibles, y para poder creer, que tu amor, hacia nosotros Señor, no tiene límites, gloria, y aleluya Señor, te alabo, te bendigo, y te doy gracias Señor, aleluya Señor, oh Padre, recibe, cada respiro mío, como un acto de amor, y de mi confianza, hacia ti, Jesús, ayúdame, a enmendar mi culpa, ayúdame, a tener el valor, de poder ir, y presentarme, ante mis seres amados, que he abandonado, ayúdame, a rectificar mis errores, y a no ser egoísta, pensando solo en mi egoísmo, en mis placeres, en mis debilidades, porque hoy Señor, la soledad agobia, y no quiero ser vencido, por la perversidad, y no quiero perder la familia, y no quiero perder a mis hijos, y a mi mujer amada, oh Dios Señor, no me dejes, oh Dios Altísimo, no me abandones, en medio de la acechanza, perversa del demonio, por eso vengo ante ti, manchado, indigno, para que me ayudes Señor, a ver, para que me ayudes Señor, a escuchar, para que me ayudes, a rectificar mis errores, para que me tomes, oh Cristo bendito, y hagas en mi tu voluntad, para que sea yo dócil, a tu voluntad, oh Señor Dios, oh Padre, mírame, mi pecado, me ha llevado, a la oscuridad, mi maldad Señor, me ha lanzado, al fuego eterno Señor, pero a ti acudo, para que me saques, de este cuarto, de tiniebla Señor, porque he sufrido Dios, por la perversidad, del demonio, que me aparta, y me confunda, de la verdad, oh Altísimo Dios, Señor, de todo lo creado, verdad inefable, en quien creo, clemencia infinita, de ti espero Señor, bondad inmensa, a quien amo, por sobre todas las cosas, y a quien me pesa, profundamente, haber ofendido, hoy, perdón Señor, perdón, por todo el mal, que he causado, por todo el dolor, que ha vivido, mi gente querida, perdón, por todas mis ofensas, a ti Señor, perdóname, por haber vivido, mi vida, pensando en el dinero, y perdóname Señor, por no haberle dado, valor, a esta relación, contigo Señor, perdón, por mi soberbia, perdón, por mis actos, de envidia, por mis actos, de maldad, perdón, por mi egoísmo, perdón, por vivir, cargado de ira, de orgullo, no supe hacer el bien Señor, no tendí mi mano, aquel que la levantó, para que yo le ayudara, y hoy, mírame a mí Señor, en las más espesas tinieblas, fruto de mi maldad, y de mi egoísmo, de mi desamor, perdón, te ruego Señor, perdón, te suplico, que confío mi Dios, que este encuentro contigo, me devolverá la esperanza, confío mi Dios, que este encuentro contigo, me levantará, este encuentro contigo, me devolverá la fuerza Señor, confío Padre bendito, que esta oración, que esta conversación contigo, alcanzará tu gracia, y tu favor, porque, ante ti, me he reconocido miserable, indigno pecador, y porque tú, puedes ver mi corazón Señor, y puedes ver en lo más profundo, de mis pensamientos, y te invito a que veas, porque hay arrepentimiento, y hay un sincero propósito, de enmendar Señor, yo no quiero volver a pecar, y sé que si tú me ayudas Señor, podré salir victorioso, y agradarte mi Señor, ayúdame Dios, te ruego, para que por tu gracia, y por tu amor, yo pueda recuperar Señor, este tiempo perdido, apartado de ti, que yo pueda enmendar, mis errores Señor, y rectificar, y poder retomar, el camino de la verdad, de la luz, y del amor, y recuperar mi familia Señor, y recuperar mi vida, y mis amigos, y recuperar mis hijos, y regresar, y abrazar a mis padres, y perdonar, oh solo tú puedes ayudarme Señor, yo creo, yo confío, y espero en tu insondable bondad, en tu incomparable misericordia, toma mi mano Señor, a ti las levantos, tómame Señor, y líbrame de las profundidades, en las que viví sumergido, porque ahora quiero caminar, de tu mano oh Dios, abrázame Señor, y permíteme divino Rey, permíteme, alcanzar de nuevo tu gracia, tu favor, yo te alabo, y te bendigo Señor, bendito tu nombre, santo y glorioso, aleluya Dios, aleluya gloria, y alabanzas te doy, cánticos para ti Señor, canten aves del cielo, alaben al Señor, bendito tu nombre, santo, aleluya Señor, gloria y alabanzas, hoy y siempre Señor, bendito seas Señor Jesús, gracias, te doy, por este tiempo Señor, conmigo, que yo te pueda dar gracias, cada día, y que yo pueda, sentir un profundo deseo, por estar, junto a ti, que yo sienta, cada día más deseo, de poder, vivir estos momentos, de oración, junto a ti, tengo la certeza, que es de tu mano, que encontraré consuelo, así lo creo a mi Señor, que de tu mano, encontraré la verdad, amado Dios, gloria y alabanzas, a tu nombre, aleluya, gracias, oh Dios eterno, amadísimo, levántame Dios eterno, levanta mi esperanza, hoy, elevo mis manos, al cielo, confiado en tu bondad, y sé Señor, que mi oración, ha alcanzado, alcanzado tu favor, que tu favor, me libra de las penas, y los castigos, que merezco, que tu favor, Señor, me devuelve la esperanza, que tu favor, glorioso, y eterno Señor, me abre los caminos, como los campos, en la primavera, porque sé que en ti, tendré vida nueva, porque de hoy, en lo adelante, mi amado Señor, viviré mi vida, confiado en tu promesa, y porque, no iré a dormir, Señor, sin haberme puesto, en paz con mi hermano, antes de que el sol, se oculte, porque quiero hacer, tu voluntad, y por eso, yo te alabo, y yo te bendigo, y te doy gracias, oh amado Dios, quiero amar, enséñame tú, poderoso, y soberano Rey, gracias te doy, gracias, mi amado Señor, hoy siempre, que tu auxilio, me alcance, mi Señor, que tu perdón, me restaure, oh Dios, salud, del cuerpo, y del alma, que me guíes, mi Dios, que de hoy en adelante, tú seas esa fuente, viva, que me devuelve, la esperanza, que me devuelve, la alegría, que me devuelve, el gozo, y el deseo, de seguir, te alabo, oh mi Dios, te bendigo, aleluya, gloria a Dios, gracias mi Señor, gracias mi eterno Dios, aleluya, gloria a ti Señor, gracias por este tiempo, mi Dios, y solo me queda pedir, que me bendigas, y bendigas a todo el mundo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, gracias Señor, gracias, gracias.